Estudiantes de cuatro instituciones educativas de 6 a 11 años de edad fueron los primeros inmunizados contra el COVID-19 en la zona urbana de Manta, en el recinto de vacunación masiva habilitado desde este miércoles en la Universidad Glaicalo y Alfaro de Manaví, donde 1.200 menores fueron convocados. Los padres deben acercarse aquí, los que estén citados, porque no es una convocatoria abierta, sino por colegio, deben de traer el consentimiento informado del niño, la copia de la cédula del niño y por supuesto, si el niño ha sido vacunado con otra vacuna, el esquema regular de vacunación, 30 días hacia atrás, no se vacuna todavía. Durante las primeras horas de la jornada se registraron filas y aglomeraciones, lo que generó malestar en padres de familia que piden un proceso más organizado. No hay una sola fila, sino que hay varias filas, los padres de familia se meten y eso también nos deja que el proceso de vacunación sea eficaz y rápido. Lamentablemente ha habido mucha confusión al tener tres colegios o tres unidades educativas que han querido, han permitido poder vacunar. Ante esto, desde la universidad también se hizo observaciones a las unidades educativas que están en el cronograma de vacunación de esta semana. Vemos que los colegios están interviniendo mucho, llevando a sus alumnos para una cosa, uno está repartiendo una colación, el otro está viendo si pagan pensiones y ese no es el espíritu. Nuestro centro es de vacunación y por lo tanto deben darnos a actuar y trabajar de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos establecido. Para este jueves, 1.115 menores de seis instituciones educativas han sido llamados para recibir la primera dosis de Sinovac. Para poder cumplir la meta objetivo que vienen a ser alrededor de 53.000 niños en esas edades. En el distrito Manta, que incluye a los cantones de Montecristi y Jaramijó, hay una población de 90.000 menores de 6 a 11 años que deben ser vacunados contra el COVID-19.